Acá tenemos 40 minutos de este primer tiempo en la bombonera, Uruguay 0, Argentina 0. Ofertas destacadas de cooperativas SIA Smart OC 43 pulgadas, 289 dólares, 50 pulgadas, 412 dólares y 55 pulgadas, 525 dólares. Seguía la solución que más se recomienda, cooperativa de libre afilación, teléfono 44, 42, 43, 69. Allá para Ronal Araujo, remató... ¡Gol! De Uruguay, Ronal Araujo, se lo iba a decir al Cacho Asistante, no tenía un buen partido. Una corrida al centro de Viña, al segundo palo, defensivamente, se los dije a los 15 minutos por el lado de Tagliafico. Ahí apareció Ronal Araujo vestido de delantero, le pegó violento y la pelota se fue al fondo de la red a los 40 minutos. Ronal Araujo, el mudés en la bombonera, Uruguay 1, Argentina 0. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Y llegaba Uruguay, el equipo argentino de pronto tenía más la pelota y atacaba tal vez más que Uruguay, pero sin apurar demasiado rojet. Cada contragolpe, cada ataque de Uruguay dio la sensación de que podía terminar en gol y en esta lo hicieron perfecto. Perfecto el pase de atrás para Araujo, que apareció a pesar de la marca, llegó antes y remató cruzado para vencer a Emiliano Martínez. Le decía Román, me encanta, me gusta como está jugando Uruguay, provocando nerviosismo en el equipo rival, quitándole posibilidades, no dejándolo jugar, pero además atacándolo, lastimándolo. Y con este gol, indudablemente, está corroborando lo que está en la cancha, siendo el conjunto celeste, jugando de igual a igual. Oral Sport, se viste en SM Sport, donde se viste el deporte Minuano. Allá se queda con la pelota nuevamente, para el equipo argentino, va a jugar por izquierda, va la pelota para Palacio. Palacio juega en corto, la va tirando para Messi, mirá donde vino a buscar el balón. Messi jugó por bajo, le va tirando la pelota para Lo Celso, volvió para Messi. Allí la jugó para eso, Fernández tocó en corto, allá tiene Lo Celso nuevamente, la tiró para Messi, cortó, jugó para Lo Celso, trabó, no hay falta. Allá le quedó a Lautaro Martínez, jugó de primera, se entrevera, no pasa nada, dice el árbitro. Y allá va saliendo Uruguay, falta para mí contra Huarte, no la cobra, sale con todo. Allá va recuperando, no, no cobró, la pelota rebota, se tira con los dos pies hacia adelante y la va sacando allá como puede. José María Jiménez la intenta sacar de cabeza, Matías Olivera va recuperando. Nahuel Molina, Molina volcó la pelota para Palacio, Palacio jugó para Marcos Acuña por el sector izquierdo. Se viene Argentina, allí tiene la pelota nuevamente el equipo de Scaloni. Volvieron la pelota para Acuña, Amaga, lo marca Pérez, sigue Marcos Acuña, la tiró hacia atrás para Lo Celso. Va a jugar con quién, juega la pelota más atrás. Allí se va quedando Ostamendi, Ostamendi jugó para Messi, Messi jugó para Palacio. Levantó la pelota para el futbolista Messi. Allá va la pelota arriba para Darwin Núñez, allá va a correr mano a mano. Ganó Darwin Núñez, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, remató. ¡Gol! De Uruguay Darwin Núñez, una contra mortal sacó Uruguay, la agarró de la cruz y de allá de atrás, de la mitad de la cancha la mandó hacia arriba. Corrió Otamendi y lo corría de atrás y cuando apareció el tibu, se la pasó por allí, por dentro de las piernas y la pelota. Se fue al fondo de la red Uruguay 2-Argentina 0-José Luis Pastorino. Hola al Sport, no escuches fútbol, disfrútelo. Un golazo, un golazo porque dentro del asedio con que estaba sufriendo el equipo celeste frente a los argentinos, la tenían pero no generaban nada, esperó con paciencia, se defendió como gato entre la ley y el equipo uruguayo y cuando la pelota la pueden sacar hacia los pies desde la cruz, que con la mente clarita mete un pase notable para Núñez, que picó, les ganó a todos y definió notablemente para vencer al tibu Martínez y agrochar una victoria que merece desde el comienzo del encuentro. Una gran noche de Uruguay aquí en la bombonera para adueñarse del partido, los tres puntos, para trepar en la tabla y para ganarle nada más ni nada menos que al campeón del mundo. Casi nada nomás, casi nada nomás. Ah, ya va, la verdad que Bielsa, por ejemplo, a mí me ha dado un cachetazo, porque yo no era bielcista. Ha jugado muy bien, tiene buenos jugadores. Allá pelea la pelota, Lautaro Martínez, traba, para mí hay falta, mirá las patadas que tiraba a los chensos, la pelota rebota y se va a quedar había falta. ¿Tarro? Sí, pero además el que pegó hoy fue Argentina. Hoy Argentina fue el Uruguay tradicional y nosotros fuimos los que eran ellos, ¿no? Yo creo que le ahogó los puntos fundamentales, Otamendi por momentos era el generador de fútbol, te lo dije yo a vos, José Emilio Pastorino, y que Otamendi esté generando fútbol verdaderamente era lo lamentable. Se lo dije a Pastorino también en los 14, 15 minutos por el lado defensivo, allá va el centro. La va peinando Rodrigo Bentancur, la va a buscar Lautaro Martínez, la va a dejar salir afuera. Hay tiro de esquina para Argentina, última vuelta al reloj, 60 segundos finales en la bombonera, va a ganar Uruguay. Va a tomar el tiro de esquina, allá Di María va al centro, va rechazando. Allá la va sacando Federico Viña, se queda Di María, amaca el cuerpo, va a tirar el centro, tira el centro, rastrero. Allá intenta girar, se queda con la pelota Otamendi, la tiró para Palacio, rebota de la cruz. Palacio vuelca el balón, más atrás, y allá se va quedando con la pelota Romero. La va a tirar más atrás para el Divo Martínez, se termina, se termina en la bombonera. Tenemos resultados los otros partidos. Se va, va la pelota, larga hacia arriba, la van peinando allá, saca el balón y va quedándose allá para el equipo argentino. Se viene nuevamente Messi, Messi la tiró hacia el medio, la va a perder y ahora viene la contra Uruguay. Allá va a correr, pero cierra ante bien elegantemente. Allá, mirá por dónde andaba, Nahuel Molina volcado sobre el sector izquierdo. Sale, elegante, 20, Argentina, tiene Molina el balón, la mandó hacia el medio. Allá lo van a presionar, lo presiona de la cruz al Divo Martínez, le pega violento hacia arriba. Va a saltar José María Jiménez y va a devolver de cabeza cuando en estos precisos momentos. El árbitro colombiano, Wilmar Rondana, hace sonar su silbato. Dos cachetazos consecutivos a los grandes equipos de América. Hace menos de un mes le ganó Brasil por 2 a 0, hoy le ganan la bombonera. Señoras, señores, Argentina por 2 a 0, una muy buena demostración futbolística. No solo a la hora de atacar que hace muchísimo tiempo uno no veía o personalmente yo no veía a Uruguay ser tan ofensivo por derecha o por izquierda o llegando con dos o tres figuras para inquietar el arco rival. Ganar a Argentina y ganar a Uruguay, perdón, ganar a Argentina y ganar a Brasil en menos de un mes es más que positivo para este equipo de Marcelo Bielsa. Elmudeció la bombonera. Uruguay suma puntos. Uruguay ilusiona. Uruguay gana y gusta. Título del señor José Luis Pastorino para el triunfo de La Celeste en la bombonera esta noche. Dueño absoluto del partido. Uruguay, como le ganó a Brasil con autoridad, lo maniató, lo vapuleó, lo minimizó. Lo mismo hizo en la noche de hoy y como visitante aquí en la bombonera para quedarse nada más ni nada menos con los tres puntos frente al campeón del mundo. ¿Que se puede? Claro que se puede. Hay que creer. Hay que creer. Si Argentina fue campeón del mundo, ¿por qué no? Uruguay. Pero por este camino se puede llegar. Por este camino seguramente va a llegar muy lejos La Celeste.